Música Con el objeto de aportar a la educación en el municipio de San Juan de Pomuceno, Departamento de Bolívar, la Cooperativa Multiactiva de Educadores y Profesionales COIDE en el 2015 asume una vez más su gran gesto solidario y cooperativo, garantizando una educación de calidad en los Montes de María. Buenas tardes tengan todos. Buenas tardes. Bueno, queridos compañeros de COIDE, empresa orgullosa de los maesterios y profesionales de los Montes de María, bienvenido a la educación educativa León 13, ser la anunciación. Compañeros de acá, docentes de preescolar y coordinadores de la institución, padres de familias, niños. Es un placer para nosotros hoy tener la presencia de los nobles personajes que vienen a hacerle entrega a esta institución de la adecuación del aula de preescolar. Es una empresa que tiene la sede en San Juan de Monsen, de cual yo hago parte de asociado. Todo esto y además está el compañero León y el director, que también van a ser asociados a esa empresa. A nombre de la comunidad educativa de la sede Sector del Campo y en general de la institución educativa San Cayetano estamos dando nuestros más sinceros agradecimientos a los miembros de la cooperativa de la cooperativa de San Juan. Créanme que es para nosotros un ejemplo esta inversión que han hecho, porque es una inversión muy significativa y muy representativa, en la cual pues hemos visto que los recursos fueron manejados con mucha transparencia y con mucha honestidad. Uno de sus proyectos más significativos, Inversión en Educación Formal, continúa ejecutándose en el municipio de San Jacinto y el corregimiento de San Cayetano. Trabajar con la educación es fundamental en cualquier sociedad del mundo. Sin embargo, esa labor en nuestro país se hace cada vez más urgente si entendemos que la educación es el motor indispensable para lograr la transformación social que tanto necesita Colombia. Es por eso que como docente del grado de transición quiero resaltar la excelente labor social de mi cooperativa COIDE de la cual me siento orgullosa porque evidencia desde su gestión y ejecución las frases de nuestro escritor colombiano Gabriel García Márquez quien afirmó que Colombia tiene las condiciones necesarias para dar ese salto social que tanto necesitamos y estoy convencida que la educación será su órgano maestro. Y hoy por hoy COIDE está contribuyendo a lograr el desarrollo social humano de nuestra región. Por eso me siento muy emocionada, conmovida y sobre todo muy agradecida con ella por habernos tenido en cuenta para ser una de las sedes donde se ha materializado el proyecto de acondicionamiento de las aulas de preescolar en los municipios de San Juan, San Jacinto y sus corregimientos. Por todo lo anterior a esta comunidad educativa no le alcanzará la vida para agradecerle primero a Dios y a ustedes por su contribución con esta población porque han demostrado con ello que los niños y niñas son el futuro de nuestro país por lo tanto merecen lo mejor y por eso COIDE pensó en nosotros y estoy convencida que si los niños del grado de preescolar del 2014 salieron con un buen nivel académico los del 2015 saldrán mucho mejor porque al buen trabajo pedagógico solo les faltaban las condiciones favorables de la planta física que hoy gracias a ustedes tenemos y es por eso que quiero invitar a los padres de familia que nos sigan apoyando en esta labor a los niños que cuiden el aula y a toda la comunidad educativa a continuar luchando por una educación de calidad basada en valores éticos y morales que nos permitirán entregarles al país unos sujetos de derechos gracias COIDE que Dios los siga bendiciendo grandemente bueno primero que todo quiero agradecerle a la propietaria COIDE por su buen gesto social que tiene con la institución educativa San Cañetano estoy muy agradecido con ello porque en los últimos años nos han colaborado en dos aulas de clases y un proyecto de reciclaje que tienen unas capacitaciones tanto los docentes como los estudiantes el proyecto de inversión en educación formal aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y ejecutado con la veeduría de la Secretaría de Educación Departamental hasta el año 2015 ha beneficiado en el departamento de Bolívar por lo menos una docena de instituciones educativas en esta ocasión un aula de preescolar de la institución educativa León 13 sede La Asunción en el municipio de San Jacinto se benefició con la adecuación y el mejoramiento de su ambiente físico agradecer a la empresa Oides del municipio de San Juan de Comercio a su señor gerente se concede a la administración un país de vigilancia y más miembros que hacen parte de esta gran empresa es el gesto de apoyo para construir una educación que necesitamos de calidad del país es el gesto y el aporte significativo que se necesita de esta región de la Universidad de San Juan de Comercio quien hace parte de esta entidad y gestionó para la adecuación del aula de nuestra sede de anunciación darle las gracias también a nuestro rector a nuestra coordinadora Carmen Tapia que fueron los que también pues dieron el avance para que se accediera a la realización de la adecuación a los padres de familia que también aportaron su granito de arena para la decoración del salón gracias al aporte de sus miembros cooperativistas estas instituciones optimizan su planta física aportando un ambiente adecuado para el desarrollo intelectual de los niños especialmente en su primera infancia puesto que un ambiente un ambiente agradable en cuanto a la planta física de los estudiantes nos motiva a ello ya que el salón cuenta con unas condiciones excelentes de higiene iluminación climatización que hacen parte de su formación integral y así también a ellos los motiva en su proceso de aprendizaje y nos facilita a nosotros también el desarrollo de nuestro público de nuevo nuevamente mil gracias a la cooperativa Coisa es un placer estar aquí en este momento para que esta empresa haga la entrega formal de la adecuación del aula del grado preescolar de esta sede la Anuncia Sur estamos muy agradecidos por ese gesto que han tenido con los niños de esta institución entonces pues que Dios nos bendiga a todos y que nos siga iluminando para poder haciendo este tipo de actividades que es de gran utilidad para los estudiantes que hoy en día gracias gracias a la noble e invaluable gestión de la cooperativa multiactiva de educadores y profesionales COIDE hoy se puede decir que la comunidad educativa de San Jacinto y San Cayetano una vez más respiran un ambiente agradable esta es una empresa se habla de una empresa sin ánimo de lucro la finalidad de nuestra empresa es buscar el bienestar social de sus asociados y de la comunidad de mi vida este proyecto que tiene aproximadamente unos 4 años mediante él se ha adecuado algunas en el corregimiento de San Cayetano de San Juan 2 en el casco urbano de San Juan con unas 4 de este año y no hay 10 años y 5 se invierten las ganancias parte de las ganancias que nos quiere la empresa ¿qué se busca con el proyecto este de adecuación de las aulas de felicidad? precisamente la profesional y nuestra coordinadora han hablado del ambiente que es lo importante que es un ambiente adecuado para los niños conceptivos en esta edad clave que es pre-escolar es la edad en la cual de pronto los aprendizajes son los más importantes para la vida bueno para nosotros es gran satisfacción poder estar aquí poder hacer entrega de esta obra como ya por los compañeros aquí saludamos a la señora coordinadora que siempre ha estado dispuesta a todo este proceso ayudarnos a las profesoras al señor coordinador a cada uno de los compañeros y en especial a los chiquitines los beneficiarios principales de esta obra a los padres de verdad que nos gozamos mucho con actos como estos actos como estos son realmente los que nos dan el cero nuestro ser a la cooperativa la cooperativa como nos decía la profesora Alicia no es más sino es el conjunto de un grupo de docentes que se reunieron y siguen siendo un grupo de docentes que se reúnen con el propósito de satisfacer de crear una herramienta que les ayude a satisfacer sus necesidades y las de su entorno por eso la hace política y esa es nuestra razón de ser de satisfacer las necesidades y el ayudar en el bienestar común de nuestros asociados de su familia del entorno en el cual el CES se vuelve y de la comunidad en grande como les decía en estos 26 años hace 4 o 5 años estuvimos trabajando en este proyecto en el proyecto de educación formal en los cuales hemos entregado 11 salones similares a este 11 salones en los cuales le adecuamos el techo cuando sea necesario si lo raso los pisos siempre tratando de que sean de esta misma manera sus ventanas sus puertas el aire acondicionado como ustedes pueden verlo de esta manera venimos trabajando son 11 salones que hemos entregado en San Jacinto en San Calitano en San Juan y en alguna en alguna de San Juan llamada Aaya también entregan un salón similar hemos llegado a muchos lugares porque de hecho que llegar tengo la oportunidad la gran bendición de llegar a lugares como Aaya es una vereda metida allá en las montañas de San Juan ¿verdad? donde quizás ninguna otra entidad haya llegado con ayuda a este tipo pero pues nosotros que no creo que comida sea mejor sino ¿por quién la conforman? la conforman personas que son con ustedes ¿verdad? y que trabajan en lugares ni siquiera a la salud para llegar al docente y ahí está comida y mientras esté un docente está comida aquí tú eres mi hermano del alma realmente mi amigo en todo camino y jornada estar siempre contigo eres un hombre aún tienes alma de niño aquel que me da su amistad su respeto y cariño agradecer de verdad este gran aporte que ha hecho hoy de la empresa cooperativa solidaria en el municipio de San Jacinto sobre todo pues a la institución educativa de 113 en especial a la sede de la iniciación son los estos que se agradecen y agradecería la comunidad en general ante estos aportes que se hacen a la educación de San Jacinto bueno la verdad es que sí es muy bueno el aporte porque es un beneficio para los estudiantes para los docentes también locales de familia bueno yo le doy muchas gracias a la cooperativa COID por darnos la oportunidad de que nuestros hijos tengan una mejor aula que les satisface sus necesidades y les doy gracias a Dios y que Dios los siga ayudando a ustedes para que así puedan mejorar de más salones y de más aulas de muchos municipios y de corazón muchas gracias y que ojalá este proyecto siga adelante bueno la verdad es que en esta tarde quiero darle gracias a COID por ese aporte tan maravilloso que hicieron a la institución ya que eso mejora el ambiente para los niños les hace más agradable y ellos están contentos les agradecemos y que Dios los bendiga por ese aporte directivos de COID directivos de las instituciones educativas docentes padres de familia y estudiantes asumen cada año esta misión y se reúnen para entregar formalmente las aulas beneficiadas en cada acto formal se asumen compromisos en torno al cuido y mantenimiento de las aulas quiero decirle a los padres de familia que desde la casa también tienen un compromiso y es decirle a los chicos sobre el mantenimiento sobre el aseo sobre el cuidado para poder mantener este salón en óptimas condiciones se plantean nuevos retos yo les he dicho a todos mis docentes les he hablado del proyecto de todo lo que se COID significa para nosotros y los he motivado para que se vinculen a la cooperativa que es un gesto de agradecimiento de la institución para cooperativa se promueve la cooperativa dentro de sus programas y proyectos tiene incluido precisamente la inversión en educación formal que fue materializado a través de un proyecto que lleva a cabo de las instituciones educativas de nuestro entorno tanto pensamos en San Juan y luego no hemos entendido especialmente acá en San Jacinto ya esta es la segunda aula que se adecua en este municipio tenemos algunos asociados acá en el municipio de San Juan y está creciente el número de maestros que quiere titularse a nuestra empresa y también se escuchan tentadoras propuestas a propósito de esto pues como docente de preescolar también me siento un poquito como que triste porque mi salón está un poquito de ventaja pero con el deseo de que COIDE tenga en cuenta las palabras que les dije allá al principio para que dentro de unos años pues la segunda aula sea también acondicionada gracias a COIDE porque nos tuvo en cuenta a esta institución a esta sede entonces esperamos de que no se olviden nosotros de esta forma la cooperativa multiactiva de educadores y profesionales ilimitada COIDE avanza con el proyecto de inversión en educación formal siempre con un propósito primordial aportar a la educación y el desarrollo social en los Montes de María y el desarrollo social como se le da las montañas de María y me lo regaló para la doña mía